¡Hola guapis! Yo soy Viti, bienvenidos a un jueves más. Resulta que el otro día me puse a revisar vídeos antiguos que teníamos en el ordenador. Y mirando y mirando, encontré el primer vídeo que grabamos de prueba para este canal. Así que viéndolo me entró morriña y dije, ¿por qué no se lo he enseñado a mis guapis? Así que este es el vídeo que os traigo hoy. A mí me encanta el mimbre. Entonces, antes de comprarme estas cositas que veis aquí atrás, que son de Ikea, por cierto, como quería tener algo de mimbre, pues dije, bueno, voy a probar y hice esto de aquí. Y en realidad es un vaso. La manualidad de hoy consiste en una técnica para dar esa apariencia a mimbre. Así que ya vais a ver que esto lo he hecho en nada, en cero coma. Ahora se lo espero que lo disfrutéis tanto como yo. Eso sí, no seáis muy malos conmigo, os queda el primer vídeo de prueba, ¿eh? ¡Papado! Y nada más. Y ahora se los dejo con el tutorial. Antes de empezar, pongo un cartón para proteger la mesa y una caja para que lo veáis. Tomamos el vaso, le ponemos silicona y pegamos con cuidado para no quemarnos. Pegamos y apretamos para que el cordel se pegue bien al vaso y al cordel anterior. Pegamos y apretamos, pegamos y apretamos, pegamos y apretamos. Pegamos y apretamos, pegamos y apretamos, pegamos y apretamos. Como veis, es súper sencillo. Aunque yo no lo he hecho, podéis hacer lo mismo en la base. Cuando estemos terminando, pegamos el cordel encima del cordel anterior, cortamos la cuerda y ya. Y esta técnica la podéis usar igual para recubrir cajas, botes, lo que queráis. Y queda precioso. Bueno, ¿y qué os ha parecido? Es que es súper sencillo. Si es que no, pues no se hace, no. La semana que viene va a ser un poco complicada para mí, pero voy a intentar traeros una receta que es súper cuqui, súper fácil. Y es ideal para cuando queréis sorprender a vuestros amigos o a esos invitados que decís, hoy los quiero sorprender. Pues eso es lo que pienso traeros la semana que viene, si me da tiempo. Aparte ya tocaba receta porque hacía bastante que no publicaba una receta. Y recordad que también me podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Pinterest... ¿Qué más tengo? Y el blog. Y ahora sí que sí, os dejo pero solo hasta el jueves que viene. ¡Chao, chao!